La Conferencia Episcopal de El Salvador a través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la Iglesia Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños, Obispo de Zacatecoluca Agradeciendo a SECOM por la oportunidad que nos da de poder compartir en el hogar con ustedes Este pequeño tema sobre la celebración de los 50 años del Concilio Vaticano II En este año hemos estado celebrando los 50 años de la declaración del primer documento vaticano Que es la Sacrosantum Concilium sobre la liturgia La liturgia para la Iglesia es el centro, la expresión, la celebración de nuestra fe Como sabemos este primer documento que produjo el Concilio Vaticano II En todo el mundo sirvió de referencia para la visión de la Iglesia Que sabe que en la liturgia celebra el misterio central de su fe Celebra su amor a Dios, el culto que nosotros le damos a Dios Y que por lo tanto pues nos une La liturgia como sabemos tiene esa expresión de unidad En todo el mundo la celebración de la Eucaristía Identifica a nosotros los cristianos porque allí celebramos el centro de nuestra fe Por eso al celebrar los 50 años de la Constitución de la Sagrada Liturgia Estamos invitados a profundizar el misterio de nuestra fe El sacramento de nuestra vida como es la Eucaristía y los sacramentos Para valorar aquello que nos ha introducido al pueblo de Dios Y que mantiene viva nuestra fe como son los sacramentos, el bautismo y especialmente la Eucaristía La Eucaristía es el centro de reflexión de la Sacrosantum Concilio Y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La Conferencia Episcopal de El Salvador A través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la Iglesia Amén